Estamos surcando el mar de Tepis, que se encuentra entre Europa y África. El mapa resulta bastante extraño, ya que en el siglo XXI la topografía es muy distinta. Este mar acabará cerrándose y secándose, y en estos momentos navegamos sobre lo que algún día será el desierto del Sáhara. Y este es el fenómeno que andamos buscando, el basilosaurio. Su nombre significa lagarto rey, ya que cuando se descubrieron sus primeros fósiles en 1832, se pensó que se trataba de un reptil gigantesco. Sin embargo, en realidad es una ballena primitiva. Aquí tenemos una representación artística del basilosaurio oceuglodón, realizada en torno a 1960, y como podrán observar, aún se le atribuyen características de reptil. Tiene aspecto de serpiente marina, o incluso de monstruo del lago Nes. Este cráneo me provoca escalofríos. En nuestro tiempo ya no hay ballenas con este tipo de calavera. En la región frontal de las mandíbulas presenta unos dientes como ganchos para aferrar a sus presas. En el interior de la boca, el alimento es despedazado por estas enormes piezas dentales traseras dotadas de grandes cúspides. Estas le sirven para hendir la carne. Se trata del mayor depredador, con diferencia de los mares eocénicos. La estructura ósea de los cráneos fósiles demuestra bien a las claras que el basilosaurio tenía muy buen oído. Las actuales ballenas son muy ruidosas. Esperemos que este arqueoceto también lo sea. Aquí tenemos un equipo de grabación subacuática, y si conseguimos captar sus conversaciones, quizá logremos localizar su posición. ¿Qué es lo que los whales son? Fingers crossed on this one. ¿Qué es lo que los whales son? ¿Qué es lo que los whales son? La ballena aún se encuentra en las inmediaciones, pero ¿dónde? La dificultad estriba en que el sonido se transmite mucho más deprisa por el agua que por el aire, de modo que podría estar a varios kilómetros. Por lo tanto, debemos tratar de atraerla. Ese fantasmagórico sonido que oyen es su propio reclamo, que hemos grabado previamente y ahora lo estamos reproduciendo en el océano por medio de un enorme altavoz. Si tenemos suerte, creerá que se trata de otra ballena que ha invadido su territorio y vendrá hacia nosotros. Los científicos han empleado este método con las ballenas modernas, aunque no siempre ha surtido efecto, pero era lo mejor que podíamos hacer para tratar de atraer al arqueoceto. ¿Qué es lo que se llama? Ignoramos cuánto tiempo se quedará por aquí. Tendremos que darnos prisa. No tenía ni idea de lo que iba a encontrarme. Esto es apasionante. Podría aparecer por cualquier lado. Por debajo, por detrás... Por eso estoy usando el barco como escudo. Su enorme silueta da la impresión de ser un gigantesco superdepredador, de modo que no se aproximará demasiado. Su cerebro no es tan voluminoso como el de las ballenas actuales. No son animales sociales, así que podrían considerarme una presa. Y allí estaba. Aquella larga y estilizada silueta tenía que pertenecer a un basilosaurio. No obstante, no se asemejaba en nada a la serpiente marina de las primitivas ilustraciones. Se trataba de una ballena, si bien muy distinta de las que estaba acostumbrado a ver. Carecía de capa grasa, ya que en estas aguas cálidas no le era necesaria. Parecía una ballena que hubiera seguido un tratamiento adelgazante. Y fíjense, si lo comparamos con nuestro barco, podremos hacernos una buena idea de su tamaño. Mide más de la mitad de su eslora, que es de 24 metros, lo cual supone unos 15 metros. Es un predador verdaderamente terrible. Me alegro de estar junto a la nave, porque no me gustaría vérmelas con este ser en mar abierto. Ojalá el técnico de sonido corte la grabación. La ballena está comenzando a exasperarse y se aproxima. Ha arrancado el altavoz de un bocado y lo está sacudiendo como haría un terrier con una rata. Hemos perdido el altavoz, pero no nos importa, ya que hemos obtenido una magnífica imagen del basilosaurio. Este mundo está a punto de experimentar drásticas transformaciones. El continente africano se dirige hacia el norte, en dirección a Asia y Europa, lo cual causará la desaparición de este antiguo canal. El basilosaurio perecerá con él. Nuestro siguiente destino es el Plioceno, el periodo en que nuestros primeros ancestros comenzaron a caminar erguidos. Resulta sorprendente observar los seres que poblaban nuestros mares hace tan solo 4 millones de años. Nos encontramos en Perú, en la mismísima costa del Pacífico. Y aquí habita una criatura terrorífica. Así que, si les dan miedo los tiburones, se quedarán sin habla cuando vean lo que nos aguarda. Vean, el más famoso tiburón de la historia, el jaquetón o gran tiburón blanco. He nadado junto a ellos en alta mar, pero son pececitos, comparados con el tiburón prehistórico que espero encontrar. El carcarodón megalodón es el mayor pez carnívoro que ha existido. Su nombre en griego significa gran diente, y no considero necesario explicar el porqué. A fin de dar caza al carcarodón megalodón, hubimos de aventurarnos en unas aguas más peligrosas y cabe, así que la cautela comenzó a cundir entre la tripulación. No había acuerdo acerca de nuestra estrategia. Creo que deberíamos ir directamente a la agua profunda. El weather puede cambiar. Vamos a buscar a los adultos. Lo ignorábamos todo acerca de la conducta del megalodón. Algunos arguían que merecía la pena estudiar individuos más pequeños y menos peligrosos antes de arriesgarnos a sumergirnos con un ejemplar adulto. Al final tuve que darles la razón. Con los tiburones el truco consiste en sumergirse en el lugar adecuado. Al igual que los jóvenes caquetones, el carcarodón megalodón de edad temprana prefiere vivir en aguas más someras alejado de sus mayores. En parte por su propia seguridad, pero además porque sus hábitos alimentarios son muy distintos. Durante esta inmersión no deberíamos toparnos con ningún adulto. Voy pegado al kelp. No quiero que me encuentren en mar abierto. A los grandes depredadores no les gusta aventurarse entre las algas densas. Además aquí espero dar con las presas de las que se alimentan los jóvenes megalodones. Y son unas criaturas de lo más singulares. Ahí está. Un odóbeno que tops neptadón. Su nombre es un híbrido de griego y latín que significa ballena que camina sobre sus dientes. Y la razón salta a la vista. Uno de sus colmillos mide unos 30 centímetros de longitud, pero fíjense en el del lado derecho. Vean, debe de medir casi un metro. Por ejemplo, posiblemente los machos lo usen para batallar entre sí durante la época de apareamiento, del mismo modo que los narvales. Increíble, son magníficos.